El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, en tu rueda de prensa, dio a conocer que el PRD refrendó, pues, ser la fuerza política número uno en la entidad, luego de que se conocen resultados preliminares de las elecciones extraordinarias por el municipio de Zaguayo y el distrito de Hidalgo. Así lo explicó, así lo presumió el dirigente del PRD. El PRD sigue siendo el partido del futuro y en Michoacán es ya el partido del presente y es tiempo de cumplir con creces a los michoacales. De esto también da muestra los propios resultados que el día de ayer se han dado en el distrito de Ciudad Hidalgo, en donde íbamos en una candidatura en alianza, en candidatura común, perdón, con el partido Nueva Alianza y también el granito de arena que nuestro partido tuvo en el municipio de Zaguayo para que el candidato también obtuviera la mayoría en este municipio. ¿Qué fue lo que ganó el Partido de la Revolución Democrática en estas alianzas estratégicas con otras fuerzas políticas? ¿Qué le tocó en Zaguayo y qué en el distrito de Hidalgo? Respecto a Zaguayo, decirles que la regiduría 2 y regiduría 5 eran espacios en los que el partido llevaba candidatos y bueno, dentro de la administración será en base al propio planteamiento que haga el presidente a quien quiera invitar de los compañeros que lo acompañaron en campaña. Y respecto al distrito de Ciudad Hidalgo, decirte que la asignación de la plurinominal número 16 que quedó pendiente pues dependerá del criterio que asuma en primer término el distrito electoral de Michoacán y en segundo el propio órgano electoral en dado caso que algún partido se inconforme. Bueno, nosotros consideramos que por tener el resto mayor más alto podemos acceder a ese espacio de representación proporcional pero esto tendrá que revisarse si se tomará en cuenta los resultados del 6 de diciembre o como dice la ley, serán tomados en cuenta solamente los resultados ordinarios. Es lo que toca al partido de la revolución democrática al momento de que va de la mano con otros institutos políticos en estas elecciones. También Carlos Torres Piña dijo que el partido de la revolución democrática dio una muestra de integración que se debe de tomar en cuenta por el PRD nacional. De cara a los procesos electivos siguientes, el PRD de Michoacán dio una muestra a nivel nacional de integración y de intereses comunes a un solo objetivo primordial, el triunfo electoral que se logró con la implementación de métodos de elección internos consensuados, un análisis preciso de la coyuntura y de nuestras fortalezas y la capitalización correcta del carisma y el perfil de nuestros candidatos en especial del liderazgo y arrastre del ahora gobernador.